Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Tengo el Mandado. Hoy te voy a decir cómo es el cronograma para la solicitud de los antecedentes penales en Venezuela. Pero antes de empezar, te recuerdo, suscríbete, comenta, manito arriba, comparte y dale me gusta. ¡Empecemos! Y aquí está el cronograma. Sin embargo, ahorita te voy a decir cómo puedes verlo directamente en la página. Mira, debes de buscar la página del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Importante, siempre verifica la página oficial. Sí, busca aquí, te van a salir muchas, ¿verdad? Pero debes de buscar la página oficial de este ministerio para el trámite. Entonces, le vas a dar aquí, que dice, Ministerio del Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Le das clic ahí. Y te vas a ir a la opción de Servicio a la Ciudadanía. Y aquí le vas a dar a Certificación para Trámites Internacionales. Ok, aquí te sale un recuadro con información. Esto es importante, ya que hay un límite. Primero, la cantidad diaria es de 1, 3 mensuales y 10 al año. Las solicitudes son de lunes a viernes, las 24 horas o, si se cumple el cupo diario, hasta ahí llega. Importante, la certificación de los antecedentes penales es de 3 meses. En caso de poseer antecedentes penales, la solicitud será rechazada. Esto también, en caso de que hayas colocado un dato que no esté correcto, también te pueden rechazar el antecedente penal. Debes indicar el país que te está solicitando o por el cual tú estás haciendo esta solicitud. La certificación del trámite es gratuita, la puedes hacer tú mismo. Y no puedes utilizar correos automail. Siempre sugiero para todos los trámites del gobierno utilizar correos Gmail. Y la certificación se emite efectos de ser presentados ante las autoridades del estado que soliciten, por lo que deben ser asustados sin restricción alguna. Listo. Aquí debe estar ya previamente registrado. Si no está registrado, le das aquí en esta opción y sigue los pasos. Yo ya estoy registrada, así que coloco mis datos. Aquí está lo que comentamos hace rato. Es un cupo diario. O sea, va a estar abierta las 24 horas, pero si el cupo se cumple, se completa, hasta ahí llega la solicitud. Ok. Una vez aquí, yo como que les voy a mostrar el cronograma, les voy a decir cómo es la solicitud. Le dan aquí en solicitud, iniciar solicitud. Y aquí sale el cronograma. Los antecedentes penales a partir del 3 de septiembre solicitarán según el último número de la cédula, 24 horas o hasta acotarse el límite diario. Y aquí está el cronograma. El lunes es de 1 y 6, martes 2 y 7, miércoles 3 y 8, jueves 4 y 9, viernes 5 y 0. Entonces, si usted depende del terminal de su cédula y necesita un antecedente penale, debe ingresar con respecto a este cronograma. Eso es todo aquí en tu canal de Te Hago el Mandado. Ya sabes que si necesitas solicitar antecedentes penales, debes de hacerlo por el terminal de tu número de cédula. Te recuerdo, suscríbete, comenta manito arriba, comparte, dale me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye.